La investigación indica que hubo un accidente. El individuo se resbaldó mientras el camión estaba en marcha. Usted vio la declaración del jefe de policía Manuel Treviño con la relación a un accidente fatal ocurrido esta tarde en la área de Primera. OSHA ya ha comenzado una investigación catalogando el accidente como un accidente de trabajo. Así es, Daisy. La policía confirmó lamentablemente la muerte de Arturo Rodríguez. Él trabajaba como empleado de la compañía cementera Magic Valley Concrete. La investigación de este terrible accidente fatal seguirá activa para determinar las causas que lo originaron. Así que los mantendremos informados.